Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Gracias por tu apoyo, corazón. Han sido punteros, Capricornio, ¿vale? Muchísimas gracias, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Ya saben que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al Universo. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Capricornio. Es muy curioso porque antes de empezar, estoy escuchando como un sonido como... Tú alguna vez has tenido como mascota hámsters o ratitas también, ¿no? Pero así, como si fueran algún tipo de mamífero que está chillando. No sé si tú de repente tienes esto en casa o me dices, Richard, yo también escucho como sonidos, como si hubiera algún bicho por ahí en tu casa, mi querido Capricornio, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el Universo me ayude. 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 Y el Universo me ayude. Hay una imagen, mi querido Capricornio, de una mujer que tiene los labios delgados. Delgados. Los ojos grandes, o a lo mejor de repente cuando se maquilla, sus ojos se ven más grandes. Pero tiene una mirada como un poco más que triste. Este es como que está un poco desorientado. Sí, un poco desorientado está, sí. El cabello es oscuro. Otra cosa que se lo pinte, pero el cabello es oscuro. Pero tiene una mirada un poco desorientado. Labios delgados. Labios delgados. Ojos un poco grandes. Cabello oscuro. No sé por qué siento que me dice un cáncer. O la palabra cáncer. Mi querido Capricornio. Siento un escorpio también. A lo mejor te lo he dicho sin querer. Mi Cordero de Dios. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, cariño. O qué mensaje te quiere entregar mi querido Capricornio. Que Dios... Voy a barajear. Quieren darte mucha información. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay una carta. Esta semana te acompaña, cariño, el arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate en nuevas ideas. Después, transmítelas a otros. Me dice mi querido Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que te viene algo nuevo. Algo diferente. Algo que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, nunca estaba en mi mente hacer esto. Puede estar relacionado más con los proyectos. Vamos a poner como ejemplo que tú de repente trabajabas siempre en una oficina. Ejemplo. Pero por circunstancias de las vidas, a lo mejor te pones a vender comida en la calle. Como ejemplo. Algo diferente. Por eso que te dice, no tengas perjuicios. Esto es un aprendizaje, es una evolución, mi querido Capricornio. O vas a cambiar de trabajo. Me dice, no tengas perjuicios. No te pongas límites, cariño. Tienes que ampliar tu mente, mi querido Capricornio. Amplía tu mente, me dicen. O también puede estar relacionado, cariño, con situaciones, con tu familia, con tu entorno. Algo que te va a sorprender. O algo que ya te ha sorprendido ya. Y por eso que te dice que no tengas perjuicios, cariño. Vamos acá a más cartas. Signos. Que Dios y el universo me ayude. Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Me sale Scorpio. Me sale Géminis. Aries. Cáncer. Los dos signos que te había mencionado han salido en este grupo. Iniciales. Vamos a ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué representa esa imagen de esa mujer de labios delgados. O lo que nos quieren decir las energías. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. La letra H. La letra F. La letra E. Capricornio. Una carta guía. Una carta consejo del tarot Z. Vamos a hacer lo más espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Capricornio. He escuchado una voz que me dice, dile mi nombre. Dile mi nombre, dice Capricornio. La carta de Rey de Copas. Me están hablando de una persona que posiblemente puede ser que haya sido padre o madre Capricornio. Una persona de avanzada edad, mayor de 50 o 60 años, me dice. La carta de Rey de Copas también representa, cariño, una situación real en los sentimientos. Hay una persona que realmente te ama. Una persona que realmente está por ti. Sus sentimientos son verdaderos. O una persona te va a hablar de sus sentimientos. Tú ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Pero sobre todo, mi querido Capricornio, siento que puedes ser un padre, una madre o una persona mayor que te amaba realmente. Que te amaba. Como dice en esa frase, mi querido Capricornio, en la vida podrán pasar muchos amores en tu vida. Pero la única persona que te va a amar realmente van a ser tus padres. Ellos siempre van a estar contigo. Una persona mayor quiere hablar. Una persona mayor. Vos saca más cartas. Vamos a ver. Capricornio, Capricornio, cariño. Pueden ser abuelos también o hermanos mayores. ¿Por qué no? ¿Qué más me dicen? Estoy viendo la imagen de una virgen. Muchos de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser que tienes un pequeño templo en casa. Puede ser, ¿vale? O tienes de repente la imagen de la virgen en casa, Capricornio. O tú crees mucho en la virgen. La carta del colgado, cariño. La carta de colgado. Últimamente, mi querido Capricornio, es como que te estás envolviendo en tus pensamientos, en tus recuerdos. O de repente en situaciones que tú estás viviendo. Te estás envolviendo, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que te estás centrando mucho en ese pensamiento, en ese recuerdo, y te estás olvidando de vivir, cariño. Vamos a suponer que te pasó algo. Una decepción, un desamor, o un problema, X. Estás muy centrada, muy centrado en ese tema. Y te estás olvidando de vivir. Es importante, cariño, que te ayudes, me dicen, Capricornio. Es importante que pongas de tu parte, porque tu mundo está de cabeza en estos momentos, o simplemente no quieres ver otra situación, mi querido Capricornio. Tienes que ver los colores de la vida. Lo hecho ya está hecho, cariño. Ahora tienes que superar este obstáculo. Tienes que continuar para adelante. Hay algo que te envuelve, Capricornio. Hay algo que no te ayuda a avanzar. Hay algo que te cierra en tu mundo. Es como que te hubieras puesto lo que es una barrera, un bloqueo, Capricornio. Como que ya no quieres creer en los demás. Como que te cuesta confiar en los demás. O de repente tú piensas, mi querido Capricornio, que ya no vas a tener una oportunidad. No quieres ver más allá. Tienes que reaccionar, cariño. Reacciona. Puedo sacar más cartas. Capricornio. Siento un olor a rosas. A rosas. No sé si a lo mejor a ti te gusta este tipo de olor. A rosas. Pero es un olor como si fuera... No de rosas blancas. No. Sino de esas rosas que son medio... Rosados, claro. Que tienen un olor diferente a las rosas blancas. Un olor también como a talco de bebé. No sé si tú de repente eres madre, eres padre. O tienes ese deseo. O tus hijos son pequeños. Siento una fragancia a talco de bebé. O te recuerda de repente ese olor a esa persona que ya no está. Te recuerda mucho. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver, cariño. La carta del ocho de espadas. Corazón. Con la carta del colgado. ¿Sabes qué siento, mi querido Capricornio? Siento que tú me dices, Richard. No es que yo no quiera darme lo que es una oportunidad. Es que estoy rodeado de personas negativas. Tú sientes como que muchas personas son tus enemigos. Y por eso que tú estás como a la defensiva. Como que me dice Richard, yo siento que este personaje, sea hombre o sea mujer, me está traicionando. Me está engañando. O me va a traicionar. Porque estás a la defensiva, Capricornio. Estás a la defensiva. O el otro punto, Capricornio, es que tú has creído mucho en los demás. Tú has confiado mucho en esa persona. En tu pareja, en tu ex, en tus amigos, en tus hermanos. Y es como que hubieras tenido una traición por parte de ellos. Vamos a canalizar, cariño. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Que Dios y el universo me ayude. Veo una casa, Capricornio. Pero esa casa es como que estuviera rodeado de espinas. Sí. Siento, mi querido Capricornio, que el engaño o los problemas o la traición, para un grupo de ustedes, no para todos, salió de casa. De casa. Y el otro punto, Capricornio, tú tienes un resentimiento con un familiar. Hay un resentimiento que tú tienes con un familiar, cariño. Porque esa casa está rodeada de espinas. Hay algo que te han hecho, algo que tú quieres aclarar. Es muy curioso porque es como que hubiera algo que divide, como un manto negro. Pero tiene como si hubieran hilos, cariño. Hay una mancha, una mancha grande, cariño. Es como que tú de repente me dices, Richard, yo jamás voy a poder perdonar esto. O simplemente, cariño, para que tú te separes de una persona, o para que tú te alejes de una persona, hay una mancha negra. Esto puede ser energía, Capricornio. Capricornio. El otro mensaje. Yo estoy viendo la imagen de un personaje que está como resentido, o resentida, o posiblemente contacto cero, porque está así, en esta posición, con los brazos cerrados. Pero hay una mano, una mano que es muy, muy suave, muy suave, que intenta acercarse, Capricornio. Capricornio. ¿Sabes qué siento yo? Siento que hay un ser de luz, un familiar, o una persona muy importante, que quiere que tú te reconcilies con alguien con la cual tú no tienes contacto, pero es una persona muy cercana a ti. Muy cercano a ti. Porque esa mano se acerca, es como que quiere apaciguar las aguas. Aquí quieren decir algo. Me dice, son mis hijos. Me dice que no guarde rencor. Es que, no sé si vosotros han visto otros canales. Cuando canalizan, nunca se escucha claro. Nunca. Siempre es a medias. No sé por qué me habla de un viaje. O tú estás viajando constantemente, o una persona viajó. Me está pidiendo que tienes que reír más. Últimamente estás un poco enojado, enojada, un poco amargado, Capricornio. Me dice que tienes que reír más. Que todo va a estar bien, pero tienes que reír más, dice. Me pide que saque una carta al azar. La carta del 10 de espadas, cariño. Hay un grupo de ustedes que piensa que todo se ha acabado. Que ha tocado fondo. Hay un grupo de ustedes que está tirado en la cama, triste. Pero la carta del 10 de espadas, cariño, también nos hablan de un renacimiento. El final de algo, para resurgir otra vez como el ave fénix. Me están pidiendo, mi querido Capricornio, que te recuperes. Que tienes que creer en ti. Me están pidiendo. Porque algunos de ustedes sienten tirar la toalla. Como que no quieres continuar. Y te está pidiendo que te recuperes. Voy a sacar otra carta al azar. Vamos a ver. Si quieren hablar, hablen. Si quieren que saque una carta al azar, también. También. Estoy viendo la imagen como si hubiera lo que es una mudanza. No sé si tú de repente has dejado tu trabajo, tu casa, tu país. Pero está viendo como una mudanza. Hay una mudanza. Alguno de ustedes, mi querido Capricornio. Va a haber un sismo. Ustedes lo van a sentir. Capricornio. Va a haber un sismo. Sí, a lo mejor muchos de vosotros, cuando van a estar viendo la lectura, va a haber un sismo. Un movimiento. No se asusten, ¿vale? Simplemente te quieren entregar esto. Nada más. No sé por qué me muestra joyas. Muchas joyas. No sé si tú de repente has recibido una herencia, o tienes joyas, o quieres vender joyas. Hay una imagen, mi querido Capricornio, en la cual hay una mujer que consuela a un niño o una niña. Tú estás triste, Capricornio. Tú estás triste. Es como que tú en estos momentos quieres el consuelo de una persona. ¿Por qué te digo que estás triste? Porque también al costado veo la luna, que son sentimientos ocultos, tristeza. Veo una gran pista, como si fuera la Panamericana, por decir así. Muchos coches. Muchos coches. Es inmenso, es largo esa pista. Me hablan de distancia. O que tú quieres hacer un viaje, o tú estás lejos de los tuyos. O hay una persona que está lejos. Me hablan de distancia, cariño. Y por ahí viene tu tristeza, Capricornio. El número siete. No sé qué tiene que ver para ti. Tú solamente toma lo que es tuyo. Siento que me dices, hay un grupo de ustedes que me dice, se acaba de marchar. Se acaba de ir. Que Dios, el universo, me ayude. Si quieren decirme algo que en casa, en casa de Capricornio hay algo, por favor, dígamelo. O háganme ver. Porque esa imagen de esa casa llena de espinas. Si quieren decir algo, por favor, manifiesten. A través de las energías. A través de las energías. Dime, Capricornio, si tú tienes mascotas. Y últimamente tus mascotas están como un poco enfermos. O están rascando constantemente en un lugar. Te recomiendo que hagas una limpia para descartar. No me muestran más. Solo una limpia para descartar. Con palo santo, inciensos, hecha agua bendita, agua de ruda. Pero rascan mucho ahí. No me aclara, sinceramente. No me aclara. Pero están rascando. Hay algo. Pero no me aclara. Te soy sincero. El canto de un ave. Estás escuchando el canto de un ave constantemente. Son ellos. No te asustes. La energía de tus seres de luz. Es un canto como si fuera de un ave pequeña. No es un buitre ni un águila, no. Pequeño, Capricornio. Vamos a ver qué te dice. Vamos a ver. El Tarot de las Manifestaciones. Escucha. Cambia tu mente y cambia tu vida. Tiene mucha similitud con el arcángel Saquiel que te había dicho, no tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas. Después transmítelas a otros. Y el Tarot de las Manifestaciones te dice, No importa por lo que hayas pasado. Puedes cambiarlo. Con un pequeño pensamiento positivo y luego otro. Por eso te digo, Capricornio, como que tú, hay algo que te ha marcado que te cuesta creer en los demás. Que te cuesta salir de esa energía. Tienes que confiar en ti, Capricornio. Ya suelta aquello que te ha marcado tu vida. Tienes que empezar a resurgir como el ave fénix. No te encierres en tu mundo, Capricornio. Vamos a ver. ¿Qué te quieren decir, Capricornio? Los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Uy, por Dios. Lo que estoy viendo ahora no me gusta. No me gusta. Lo que he visto ahora no me ha gustado. No me ha gustado lo que he visto. Ha sido una imagen del innombrable. Tú ya sabes quién. Pero que está en su trono con un basto. Es muy curioso porque me recuerda mucho esta imagen. Pero no con un ángel. No con un ángel, ¿vale? Porque aquí sale un ángel con una criatura. A ti tu madre o tu padre o una persona que te quiso como si fueras tú su hijo o su hija, te quiere cuidar. Te quiere decir algo, cariño. La imagen que yo he visto es como que o tú estás rodeado, Capricornio, de malas personas o tú sientes un estancamiento en tu vida. Es como que hay algo que te envuelve, hay algo que te atrapa, Capricornio. Hay algo que no te ayuda a avanzar, no te ayuda a crecer. Y es como que al yo entregarte este mensaje como que se revela, como que dicen por qué lo haces. Porque la imagen que yo he visto era de un ser que está enojado. Está enojado. Y he sentido en mi pierna, en el lado derecho, como que empieza a subir algo. Capricornio. Creación, abundancia, acción. Yo te recomiendo, mi querido Capricornio, que hagas una oración. En el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, te reprendo, enemigo. Te reprendo para que me liberes. Te pido, Dios, te pido, universo. Te pido, Padre Todopoderoso, que guíes mis pasos. Vuelvo a ver la imagen de una mujer. Puedes ser tus antepasados. Puedes ser tu madre. O puedes ser cualquier energía que te quiere proteger. Vuelvo a ver la imagen. Lleva contigo una piedrita de cuarzo. Porque estoy viendo cuarzos para tu protección. Una piedrita de cuarzos lleva contigo, Capricornio. Busca. Lo vas a encontrar en cualquier tienda exotérica o de minerales. Son blanquitos. Lo puedes llevar como collar o en cualquier lugar. Cuarzos. Tienes que llevar, Capricornio. Yo siento que hay una mujer que quiere protegerte. Siento que está esperando que tú pidas esa ayuda, Capricornio. Siento esto. Es como que estás como estancado, estancada. Es como que te envuelves en tus recuerdos. Tienes que dar un paso más. ¿Vale, cariño? Vamos a ver economía. ¿Qué me dicen economía? Un sonido ha habido, ¿no? Vamos a ver, cariño. Economía, Capricornio. La carta del 6 de Pentáculos. Vas a recibir un apoyo económico de una persona que tiene dinero o una persona mayor. O te van a hablar de un trabajo. Te van a dar lo que es una oportunidad. Capricornio. Un apoyo económico. Se te acaban tus problemas porque está al costado de la carta del 3 de espadas. Vas a empezar a crecer económicamente. Pero es un apoyo de una persona que tiene dinero. O una persona, cariño, que tiene un alto cargo. Un apoyo económico vas a recibir. O te van a hablar de un trabajo y te van a hacer ese contrato. Mi querido Capricornio. Vamos a ver las características. Dos cartitas. Se me va el tiempo. Vamos a ver mi Cordero de Dios. Dos cartas salió, mira. La carta del 4 de bastos. Hay una persona que estuvo de paso. A lo mejor lo has conocido en una reunión. En un viaje. O tú vas a hacer un viaje. Ha habido mucha química con esta persona. O hay mucha química. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un compañero de trabajo. Un amigo, una amiga. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Cariño. Pero está de paso. Ten cuidado con chismes o comentarios. O ten cuidado a lo mejor de repente si alguien te llama y te pide claves. Ten cuidado con las estafas. Capricornio. Ten cuidado, ¿vale? Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Puede ser cualquier otro signo. Pero ten cuidado. Siento que alguien quiere estafarte, cariño. Ten cuidado, mi querido Capricornio. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Mirad. 31 minutos, cariño. Y varios segundos. Hasta la vista. Sé feliz. Te quiero, corazón.